los audífonos se han vuelto parte de nuestro día a día por lo que es necesario tener una muy buena opción en nuestro bolsillo y huawei no se ha quedado atrás y presenta los freebots 3 unos audífonos inalámbricos con una propuesta de valor completamente diferente a lo que ya encontramos en el mercado comencemos a hablar del diseño estos audífonos están construidos en plástico con una sensación muy ligera y agradable son de sistema abierto lo que quiere decir que no tendrán almohadillas para aislar completamente el ruido encontramos los micrófonos en la parte superior direccionándose a tu boca en el cuerpo encontramos un panel táctil que te permitirá ejecutar diferentes funciones que tú podrás configurar desde tu celular como por ejemplo cambiar de canción parar habilitar cancelación de ruido entre otras funciones más además cuando te quita los audífonos automáticamente se para la música la caja donde podremos cargar nuestros freebots 3 está diseñada para llevarla a todos lados encontramos un led indicador para saber el estatus de los audífonos ya sea la batería o si están sincronizados y al momento de colocar los audífonos dentro de la caja encontraremos otro led indicador contamos con un botón que casi no se ve en el lado izquierdo para sincronizar los audífonos con nuestro celular un apartado muy importante es la batería la cual por sí solos puede darte hasta cuatro horas y con la caja hasta 20 horas evidentemente debes guardarlos para cargarlos sin embargo puedo afirmarte que con un uso medio puede durarte una semana sin ningún problema además de que contamos con carga inalámbrica para una mejor experiencia si quieres cargar la caja del 0 al 100% con carga inalámbrica puede tardar hasta 70 minutos y con el cable tipo c tan solo media hora ahora una parte muy interesante es que dentro de ellos encontramos un chip el mismo que trae el watch gt2 el kirin k1 este te permitirá detectar el tipo de sonido ambiente velocidad y sobre todo el ahorro de batería nos acompaña también el primer bluetooth 5.1 para darte una mejor velocidad esto quiere decir que a diferencia de su competencia transmite de manera dual y estéreo y para ser concreto su velocidad será de 2.3 megabytes y su latencia de 190 milisegundos ya con esto sabemos que estamos ante una muy buena opción ahora la calidad de audio será bastante buena los he usado por un tiempo y la verdad estoy muy contento con el resultado la cancelación de ruido es correcta además de que puedes configurar desde tu celular donde puedes enfocarla a pesar de ser del sistema abierto sorprendentemente la cancelación de ruido es buena llega un momento donde ya no escuchas qué pasa en tu exterior así que ten mucho cuidado también con este apartado el controlador de 14 milímetros de alta precisión y sensibilidad ha sido ajustado cuidadosamente para permitir que cada nota sea restaurada a su genialidad original realmente tendremos un sonido bastante bueno y bien amigos los he probado en diferentes situaciones en la calle transporte público gimnasio y ahorita me encuentro en la playa y la verdad que los resultados son bastante buenos quedé contento con el resultado del sonido que nos da estos auriculares y en verdad son tan cómodos que incluso he llegado a estar con ellos por más de 12 horas y no tengo ninguna molestia y bien amigos aquí hemos llegado ya con el vídeo realmente la experiencia de tener unos freebots 3 es bastante buena a diferencia de su competencia los airpods puedo decirte que el sonido es muchísimo más claro y la cancelación de ruido por supuesto es inteligente es una propuesta que esos audífonos obviamente no tienen y bien desde aquí les puedo decir con toda sinceridad que son una muy buena opción por un precio de 3 mil 500 pesos mexicanos que yo creo que está bastante bien y pues nada no olviden dejarme aquí abajo en los comentarios cualquier duda comentario sugerencia y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales esto ha sido todo por mi parte yo me despido hasta luego y